El fundador de la impresora 3D otorgó a estos jóvenes argentinos un proyecto que como objetivo tenía crear una prótesis económica, pero perfectamente funcional, que le cambió completamente la vida a este niño en Sudamérica, para que vean entonces de qué manera está avanzando la tecnología y va de la mano de la ciencia, que es lo más importante. Bueno, la información a esta hora de la mañana y nosotros nos vamos rápidamente a las calles con nuestro compañero, porque es Kibel, que está recorriendo distintos puntos de la ciudad. Vamos contigo, cuéntanos en dónde estás ubicado. Buenos días. Y del Tribunal Supremo Electoral, nuestro compañero nos informa, jornada importante desde este lugar. Jorge, buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Desde ya muy temprano estamos en las calles para darles información que es relevante en nuestro país y es que estamos dándole seguimiento a la resolución que emitió el Tribunal Supremo Electoral hacia los partidos políticos que han realizado campaña anticipada. El máximo ente electoral ha dado 30 días para retirar todo el material donde la han plasmado, de lo contrario serán suspendidos temporalmente, según lo anunciado. Los magistrados también anunciaron que la disposición es resultado de un acuerdo institucional. Asimismo, se prohibió a las entidades de gobierno de abstenerse de realizar actos donde publiciten obras, situación que se ha dado en los últimos días. Entre los partidos que han sido reincidentes y que tienen que retirar la campaña anticipada, según los magistrados, son el Partido Líder, el Partido Creo, el Partido PAN, la UNE y el mismo Partido Oficial. En respuesta a esta situación, ya varias organizaciones y sectores del país se han pronunciado y han aplaudido esta resolución, la que miran como positiva para los próximos procesos electorales que se llevarán a cabo en nuestro país. Este es mi reporte, compañeros. Voy a regresar con ustedes para más información en Viva La Mañana. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Jorge Quibel, entonces, del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos, hoy arranca un control mucho más exhaustivo, por supuesto, y hay muchas denuncias, muchas multas, compromiso a los partidos políticos, veremos si cumplieron o no. Esta es una denuncia de larga data, ¿verdad?, de ciudadanos, de instituciones, sobre campañas anticipadas que vemos por todos lados. Y justamente eso es lo que queremos, compartir con ustedes qué es lo que va a suceder en el transcurso de la mañana y nuestro compañero se queda en este punto, entonces, para informar. Hacemos la primera pausa y más noticias en instantes. No se vayan, que es Viva La Mañana. Cuando regresemos, en minutos, veremos cómo los reos que cumplen condena en las cárceles del país buscan una segunda oportunidad ante la sociedad. Los detalles. De enero a la fecha se tienen registradas 1.200 denuncias por extorsión. En la colonia Maya, este flagelo, lejos de disminuirse, ha incrementado. En otros temas, mujer que fue condenada por asesinar a su esposo en estado emocional violento deberá pagar resarcimiento, pero necesita a mujeres a no callar ante la violencia intrafamiliar. Y en contexto, estaremos hablando de la venta de datos personales. ¿Qué tan peligroso podría llegar a ser esto y cómo nos está afectando a nosotros los guatemaltecos? Información deportiva. Hablaremos del voleibol en un ratito nada más y otras disciplinas. Así que no se pierda lo que se viene en el deporte en un ratito nada más. Pamela Anderson confiesa en el Festival de Cannes, en esta reciente edición que todavía está en curso, que fue violada varias veces durante su infancia y adolescencia. Sus 46 años abre su corazón ante la prensa especializada en espectáculos allá en Francia. Y hablamos también de la familia Knowles y cómo después de este incidente tan penoso en el elevador, Solange y Jay-Z ya hicieron las paces y posaron juntos en unas fotografías para demostrar que ya resolvieron su situación. Esto y más cuando regresemos son las 6.34. Mantenga la sintonía porque ya venimos. Farmacias VATRES. 50 años brindándole la mejor atención y servicios. Ya regresamos. Un millón para regalar, mucho dinero vas a ganar con Kimberly, claro que un show con Tutti. Y este miércoles 21 de mayo.